No me creo de nada Se va engañando y se va alejando a no regresar Son muy pocas las cosas sinceras Se vive una vida no más por vivir Mientras llega la muerte que ordena Dejar este mundo que es solo sufrir Si uno tiene dinero y aprecio Enamorese a mi golpeo Sin dinero tan solo es un necio Porque con fortuna se compra el amor Estas cosas tan bellas que vemos Es solo mentira y falsa verdad Todo muere y ninguno creemos Que en este planeta todo es vanidad Son muy pocas las cosas sinceras Se vive una vida no más por vivir Mientras llega la muerte que ordena Dejar este mundo que es solo sufrir Si uno tiene dinero y aprecio Enamorese amigos de hoy Sin dinero tan solo es un necio Porque con fortuna se compra el amor Dejar este mundo que es solo sufrir Enamorese amigos de Dios